y qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de yakuza like dragon nos encontramos en nuestra base de operaciones en el survive bar en el vídeo anterior estuvimos bueno nos volvimos locos por lo menos yo recordando los viejos momentos en la facultad de economía tuvimos estuvimos la primera parte del vídeo estuvimos viendo cómo funcionaba aunque todavía no sé muy bien cómo cómo ponerlo en marcha el tema de de la empresa de gestionar la empresa ya que en el menú no podemos hacer nada en el menú de gestión de momento no podemos hacer nada no sé muy bien cómo va esto pero bueno simplemente es colocar a los empleados en su sitio tener las empresas a punto luego invertir dinero etcétera etcétera bueno poco a poco se va viendo o iremos viendo cómo cómo funcionaron creo que sea muy difícil luego en lo que era la misión principal entre todos los miembros del grupo ya dedujimos que lo que estaban haciendo en en la compañía de comercio de propiedad de los liumang de los chinos lo que estaban haciendo era falsificar dinero chino desde aquí desde japón y llevarlo a china porque están pagando todo lo que hacen lo pagan por mediante lo pagan lo pagan al contado entonces el plan a partir de ahora cuando vayamos a hacer la misión principal será que la chica nos pase porque haya la cachan de arriba abajo de arriba abajo la cachan para que no salga dinero de la empresa pero lo que va a hacer es que ella nos va a pasar a cualquiera de nosotros de los chicos nos va a pasar un billete con un billete ya podremos comprobar que ese billete es falso ya que todos lo pagan con dinero falso ya se estuvo demostrando lo último que hicimos fue venir aquí al café y nos pusimos a descansar y vimos que ya podíamos hablar con todos ellos para poder desbloquear un nivel más de amistad vale entonces cada para desbloquear un nivel de amistad teníamos que hablar con todos al mismo tiempo bueno con todos al mismo tiempo pero cada uno con lo suyo y contarnos más de su vida personal sus problemas etcétera etcétera antes de ir a por la misión principal pues vamos a continuar con la misión secundaria tenemos está la del kaki sigue estando el kaki ahí arriba la chica no seguirá viendo que tiene una operación próximamente bueno parece que el kaki está bien pero que hay de canaco espero que su operación haya salido bien kasua o parece que vamos a terminar la misión el padre de canaco como está fue bien la cirugía no no me digas que canaco ven aquí a esta la misión esta termina siempre bien canaco espera se ha recuperado sí antes se quedaba mirando por la ventana con una mirada triste pero últimamente ha empezado a sonreír su operación ha sido un completo éxito e incluso ha vuelto a ponerse en pie de veras qué gran noticia quería venir a darte las gracias a mí gracias kasua has protegido el kaki por mí no hace falta que me las des peleaste contra un luchador de sumo recibiste disparos de una pistola de juguete consolaste al chico del vudú y todo por proteger el kaki la verdad es que es friki la la misión de cojones no pude evitar reírme y me di cuenta de lo mucho que me queda por ver sí y a nosotros también la madre que la parió porque anda que no han pasado cosas para proteger un kaki o sea la misión es es muy bonita pero al final es súper disparatada de acuerdo o sea es que nos encontramos un luchador de sumo dando golpes entrenando contra el árbol un tío clavando una estaca hay de estos de de vudú y toda la cosa de éstas un francotirador un friki francotirador que llevaba aquí un rifle de esto de juguete no eran de verdad pero así que había puesto el único kaki del árbol la vía puesta ahí joder es que es muy heavy no me dio esperanza y ganas de seguir adelante en serio entonces ha merecido la pena pero hay una pequeña parte de mí que quería saltarse la cirugía para poder ver el follón oye pues menos mal que no lo hiciste era broma da gusto verte contenta también debería agradecérsela al árbol sigo aquí gracias a él tampoco es para tanto si tienes razón oye nos lo comemos te lo quieres comer ya no te hace falta no además tienes una pinta es tu tiene una pinta tienes no tiene una pinta estupenda te la has querido zampar todo el todo este tiempo aquí sí me has pillado dame un segundo mira está bien maduro quieres empezar tú ganaco lo probaré después de ti con todo lo que te has esforzado por protegerlo es lo justo seguro bien allá voy un poco amargo eso pensaba como que lo pensaba no fastidies ganaco la premonición del kaki historia secundaria número 9 terminada y tenemos a tan tasa no llama como nuevo mercenario tenemos dos mercenarios que son como y recordemos traducción en rpg clásico es son invocaciones de acuerdo podemos llamarlas cuestan dinero pero la primera vez son gratis y la verdad es que por ejemplo la de los crustáceos era divertidísima tenemos a la gallina de la empresa y al luchador de sumo ahora por suerte ya la del bebé no tendremos que volver a verla eso sí era súper potente no súper potente no lo que hacía era bajarle no era tan potente no vale este es el siguiente lugar al que quiero ir vamos a esperar a que termine a que terminen los textos estos porque suelen subir también la amistad y es de mala educación cortarlos además luego creo que estas son las conversaciones que luego podemos ver veis hemos subido un poquito con adache ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? ¿a quién hay que darle de hostias? ¿por qué hay tanta gente? siento molestarle durante su recuperación a Anayama díganos lo que ha ocurrido Anayama ¿ha mantenido el contacto con Anzai desde el incidente? no, en absoluto tan solo recibí una disculpa de un representante Anzai insiste en que la jugada fue cosa suya cometió una entrada peligrosa a pesar de no haber nadie en la defensa ¿esa era su versión? ¿es esa su versión? desde luego eso es lo que parece pero no creo que lo hiciera con mala intención héroe de home run ah, claro, béisbol entendemos que Anzai es un viejo amigo suyo ¿qué tipo de jugador era entonces? dicen que jugar de número 4 la próxima temporada es una insensatez ¿usted qué opina? se dice que Anzai va a dejar a los Yokohama Shark Stars sea famoso el jugador de béisbol o no estos periodistas no tienen escrúpulos sin empujones, por favor joder que esto es serio ¿estás bien? gracias Anayama, todavía nos quedan varias preguntas ¿es que no os vais a disculpar? yo solo cabrones el hombre está lesionado y ni siquiera se os pasa por la cabeza disculparos lo sentimos venga reando no tenéis remedio gracias ¿puedes ponerte en pie? cógeme del hombro gracias Kasuga, ¿verdad? yo soy Hanayama puede que no lo parezca ahora mismo pero soy jugador de béisbol lo de esa pierna tuya es por tu amigo Anzai madre mía qué duro es ser atleta algo así, sí sale en todos los titulares ¿no lo habías oído? perdona es que intento alejarme de esas cosas si es que estos periodistas decían la verdad Anzai te hizo una jugarreta dudo que la dijesen no es de los que haría algo así qué palabras tan amables para alguien que te mete en una escayola estuvimos en el mismo club de béisbol desde pequeños hasta el instituto tiene buena puntería así que no es propio de él también se preocupaba por la moral del equipo llamaba el juego más que a nadie incluso su conexión con sus compañeros de equipo era más importante que la victoria me niego a creer que fuera idea suya aunque fuera cierto sigue siendo él el que hizo la jugada ¿no? ¿insinúas que alguien le ordenó hacerlo? ahora ha sido cosa de ese entrenador tan sospechoso que tienen los Yokohama Shark Stars es el equipo de Anzai por cierto ¿el entrenador? ¿y eso por qué? desde que él llegó los Shark Stars se han estancado en el segundo puesto hagan lo que hagan incluso había rumores de que se iba a retirar si no ganaban este año estaban obligados a ganar esta temporada así que el tipo se impacientó y le ordenó a Anzai quitarte de en medio y no se pudo negar ¿no? eso creo pero Anzai asegura asegura que lo hizo él solo de hecho me sorprende que me estés escuchando Anzai es el enemigo público número uno ahora mismo aunque sea tu amigo nadie estaría dispuesto a defender a alguien que sabe que miente que se sabe que miente creo que puedo llegar a confiar en Tigasuga siento cargarte el muerto pero ¿podría pedirte un favor? un favor ¿puedes quedar con Anzai y descubrir que ocurrió de verdad? yo no estoy para cruzar la ciudad ¿quedar con Anzai? pero si ni siquiera tú puedes quedar con él ¿cómo voy a poder yo? hay un sitio en la calle Amakase al que va a menudo de incógnito tal vez lo veas allí ¿de incógnito? ¿seguro que puedes hablar del tema? te lo estoy contando porque has sido muy generoso y porque la opinión pública no te ha intoxicado te lo recompensaré con creces ¿podrías hacerlo por favor? obviamente aceptamos como si fuera a negarme después de todo el follón sí, le preguntaré en tu lugar gracias Kasuga mira, toma esto foto de Anzai puede que su aspecto haya cambiado un poco pero esto te ayudará a encontrarlo cuento contigo Kasuga a la calle Amakase y ahí hay un tipo sospechoso tananán tananán con una gorrita de un color llamativo para que no se nos pierda vale ¿dónde estás chavalín? la madre que te parió anda que estás cerquita así por cojones ¿sí? 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 con este señor ya habíamos hablado ah, coño se me había olvidado antes de ir vamos a hacer una pequeña paradita me pillas me pillas vale aunque estés de espaldas me pillas madre mía que hostias pega la chavala esta vale ni nos han tocado había una misión de conseguir objetos y este tipo de cosas del part time hero vamos a entregarla porque si os fijáis hay muchas misiones secundarias muchas historias secundarias que no tenemos recompensa hay algunas que son minijuegos un paseo de peatones cabrón no me atropelles por ejemplo por ejemplo la del la del la del la del este no ha dado nada joder me estoy equivocando de botón como un gilipoll plato de bronce eso es pasta vale y aquí entramos a este popo informar entrega de verduras que era rábano y patata y dos patatas nos dan un cinturón de lujo aluminio mate dos estrellitas y cuatro mil y se nos ha desbloqueado el siguiente vale ahora si aquí aquí el lugar que le gusta ansai debería estar por aquí tú eres ansai el tío del deslizamiento mortal perdimos el partido por tu culpa y lo que es peor anayama va a estar fuera toda la temporada en qué coño estabas pensando bueno ahora tiene barba pero no cabe duda de que el tipo es el tipo de la foto aunque parece que va acompañado deja de hacerte el duro y di algo fue todo culpa mía aunque me disculpase no espero que me perdonéis desgraciado crees que puedes irte de rositas de esa manera aunque dejara fuera su amigo esto es demasiado eh os estáis pasando con alguien que ni siquiera está poniendo resistencia ¿quién es este payaso? ah solo pasaba por aquí pero no puedo permitir esto dos contra uno es un poco injusto ¿no os parece? vamos a hacer un cuatro contra dos ahora pues imagínate apártate este imbécil lesionó a uno de nuestros jugadores para que su equipo pudiera ganar ah sí bueno yo tengo asuntos que tratar con él igual deberíais daros una vuelta cállate como si sigas como sigas hablando vas a ser el primero en sufrir nuestra ira oh la ira de un fanático ¿veis? uno contra dos no es bonito pero un dos contra cuatro sí no es Mierda, ¿quién coño es este tío? ¿Estás bien? Eres Sansai, el jugador de béisbol, ¿no? Sí, no sé quién eres, pero me has salvado. Gracias. Me llamo Kasuga. ¿En serio eres él? Sí, pero no duraré mucho más en el béisbol. Me alegro de haberte localizado. He hablado con un tipo que se llama Anayama. Quizás lo conozcas. ¿Has hablado con Hanayama? Sí, te estaba buscando. Quería preguntarte por el deslizamiento. Conociéndolo seguro que dijo que yo nunca haría algo así, ¿verdad? Exacto. ¿Arayama cree que esa jugada no fue cosa tuya? Claro. Me pareció raro, pero viendo cómo has actuado antes no parece que esté equivocado. No me imagino a alguien que juegue sucio de esa forma quedándose quieto y llevándose una paliza. Mira, no sé qué te habrá contado Anayama, pero lo hice por voluntad propia. Nadie me lo ordenó. ¿Y por qué lo hiciste? No era necesario hacer un deslizamiento así de peligroso, ¿no? Entré en pánico. A los jugadores les pasa continuamente, sobre todo en un partido que puede asegurar la temporada del equipo. Ya, pero... Veres amigo de Anayama, ¿verdad? No creo que quisieras dejar a tu amigo fuera por un partido. En el mundo del deporte profesional todo gira en torno a ganar o perder. No puedo decir algo tan ingenuo como eso solo porque sea mi amigo. Así que vamos a dejarlo estar. El incidente fue cosa mía. Es mi culpa y planeo retirarme. ¿No basta con eso? Te agradezco mucho que me hayas salvado. Cuídate. Debería contarle a Anayama lo que ha ocurrido. Será mejor que vuelva. De nuevo el tipo sospechoso. Si queremos volver otra vez a continuar la misión, tendríamos que volver otra vez para acá. Pero la misión principal se nos queda bastante cerquita, ¿verdad? Así que... Vamos a ir a por la misión principal. No sé. ¿Os he pegado ya a vosotros? Streamer inquieto. Paciente pelicoso. Pues el paciente pelicoso puede ser que no lo haya pegado todavía. Oye, ahí tenemos un médico, ¿no? No, un matasanos. ¡Bien! A ver, así son bastante flojitos, ¿eh? No me jodas. Madre, que me parió. Tenemos que ir a la compañía de comercio de Yokohama. No tengo ni idea de qué nos espera allí, así que debemos pillar equipamiento y objetos de curación antes de partir. Vale. Nivel recomendado 15 o superior. No ir todavía. Tenemos nivel 16. Podemos ir. La cosa es que entonces... O sea, que nos vamos a dar de hostias. Tomate y cebolla. Ya nos faltarían cebollas. Vale. Vale, vamos a ver. Vamos a ver primero de todo el equipo. Vamos a ver primero. Vamos a ver. Vamos a ver. No tenemos nada mejor Si tenemos cosas mejores Ok Vale Ahora Objetos No Habilidades Vigor de héroe Realizas un valiente esfuerzo para resucitar a un aliado Resurrección O podríamos hacer después de combate En principio no Namba Toca una canción que habla sobre lo valioso y posiblemente absuro que es vivir y amar Recupera gradualmente los puntos de salud de todos los aliados y puede aumentar tu voltaje Vale Esto puede ser Esto es regeneración O sea cada turno curamos No digo que sea lo mejor del mundo Vale Luego tenemos El lanzamiento del álbum Déjame tu marca Inflige Daño a un enemigo Aria y a los de asura alrededor Con una canción intensa y traumática Puede aumentar tu voltaje 50 puntos de magia Joder chaval Pero claro Es de Es de área Esta puede ser muy buena Pero hotelita Vale Este tío Carga temeraria Derribo Lanzamiento rompedor Estallido Vale Esto es de área Inflijo Vale Mejor que derribo La carga temeraria Y esta El derribo Lo podemos cambiar Por las puntas paralizantes Vale Isa Echo Restora los peces de un aliado Con palabras que pueden curar Un corazón roto Canción mágica Recupera los peces de todos los aliados Con una canción Vale Perfecto Dos sanadores Y además pega durísimo Así que Bueno Creo que vamos un poquito justos Pero a ver si tenemos suerte Ah bueno Y además Están todos Vale Menos Menos a Echo Están todos a punto de subir de nivel Así que Los que le faltan algo de vitalidad Me preocupa poco Vale Ya el rango laboral Ya es otra historia Ok Y por cierto Tenemos una pasta Tendremos que guardar el dinero Hubiera sido inteligente Bueno Al turrón O sea Estamos en 16 Casi en 17 niveles Que le faltan algo de Gracias. Vale. ¿Te vas haciendo a todo esto? Sí. Impresionaste al jefe. Puede que incluso te invita a cenar algún día. Vaya, ¿qué ganas tengo? La caga, la caga este, la caga este. Se me está escurriendo. Y está todo lleno de billetes, ¿verdad? Idiotas, ¿qué ha sido eso? Perdón, lo limpio enseguida. Ha perdido el billete, ha perdido el billete, ha perdido el billete. ¿Dónde está? Tú, ¿cómo has conseguido esto? Bueno, pues... ¿Acaso el dinero le ha crecido patas y ha venido hasta aquí, eh? No importa. Esos cuatro son ladrones japoneses. Están robando el dinero de la compañía. Casi os mangan los sueldos delante de vuestros narices. Bueno, pues sí, se ha liado un poco. ¿Vais a permitirlo? Dádselo de comer a los tiburones del mar de China Oriental. Todo por 100 yuanes, eh. Vaya liadita. Ah, por culo. Vaya liadita. joder pero cuántos de estos cabrones hay deberíamos tirar saco por ellos estoy jugando fatal no me jodas no me cago en mi puta calavera haz un poquito más el tonto hombre que no lo has hecho todavía joder pues si que hacía tiempo que lo luchabas este remata ahí con el codazo me cago en tu puta madre al suelo y rematamos sin dejarla caer no me lo imaginaba y remata y remata y remata y remata y remata Parece... ¿Dinamita? No seas animal. Que te va a hacer daño. ¿Qué tal suelo, hijo de puta? Esa dinamita... Bueno, no ha lanzado la dinamita a tiempo. Hemos tenido un poquito de suerte. Un pelín. Tres han subido de nivel. Perfecto. Así que, rellenados a tope. ¿Se puede saber quiénes sois? Devuélveme ese billete que has cogido. Esto en la caja registradora hay un huevo. Solo necesito un billete. Dámelo. No os comportáis como ladrones. A ver lo que estás diciendo, eh. A tomar por culo... A tomar por culo la caja. A toda la mercancía a la mierda. Poco a seriedad. Montan un pollo por... Hostia, gasolina. Corred, que va a explotar. Como les gusta a los japoneses. Como les gusta a los japoneses. Ponerse de espaldas. Le encanta. Le encanta. Presentar a los personajes de espaldas. Siempre. O con una sombra. Siempre. Les encanta. Les vuelve locos. Teníamos en la misión secundaria. Teníamos ahí a uno que siempre va ahí con la gorrita. Y no le hemos visto la cara todavía. Ya ves tú. Si le vemos la cara. Da igual. O sea. Yo qué sé. Es que me estoy acordando de muchas series de manga y de anime. Y siempre pasa lo mismo. Siempre te presentan un personaje de espaldas. Si da igual. Si cuando lo veamos de cara. Ahora no lo vamos a reconocer. Es que es lo mismo. Pero bueno. Increíblemente. Hemos terminado. El quinto capítulo. Por fin. Parecía mentira. Pero. Hemos terminado el quinto capítulo. Yo esperaba algo más. No os voy a engañar. Algo más cañero. Y capítulo 6. Que ya veo que se va a llamar Ignición. Vaya. Vaya nombre. pues continuamos un poquito vaya pues empezamos un poquito jodidos pero que a que nos van a torturar por fin te has despertado ya era hora namba donde estamos es inútil y chivan tranquilízate hijo de la gran puta que nos vas a hacer digo lo mismo que él cálmate por qué estáis tan tranquilos estábamos esperando a que despertara ya nos hemos presentado nos han atrapado venga empecemos empezar el que un momento tú quién eres con vigor y presentaciones cierra la puta boca kasuga me conoces es la oma más conocido como mabuchi entonces tú eres mabuchi o sea que el del pelo blanco que hemos visto antes no era él ahora ya podemos empezar tengo preguntas para ti nonomiya por qué mataste al dueño de otohimeland por qué soy un hombre muy ocupado ahora sólo hago preguntas yo empieza a obedecer o tus amigos morirán si le rompen la mandíbula no va a poder hablar pero bueno tío chulo bien empieza a grabar que lo vamos a subir a youtube qué está pasando no tienes elección o vas a dejar morir a tus amigos eres del clan seiryu no imposible eso dices pero tienes un tatuaje enorme en la espalda no dirías que eres un civil no 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 soy tan imbécil entonces estabas intentando robar en nuestro almacén por qué por qué querría un japonés unos cuantos yuanes son falsos verdad de dónde te sacas eso vi algo raro siguen apareciendo billetes en la oficina cuando se supone que no hay más y aunque la mayoría de vuestros envíos son comida algunas cajas son papeles apilados ya veo así que querías robar el billete a pesar de saber que era falso y cuál era el siguiente paso del plan con eso tenía una prueba de vuestros delitos la iba a usar para hacerte pagar por haber matado a no no miya ese era el plan entiendo que nada que nada que no ha sido nada pega como una maricona así que te infiltraste en nuestro almacén para investigar nuestro negocio y una vez dentro descubriste lo de la falsificación es correcto que te den dime no se lo has contado a nadie más verdad como estás tan seguro responde o quieres que tus amigos la palmen aún no se lo he contado a nadie bien última pregunta y responde rápido anda dos más dos cuatro qué pues hazte la pregunta ya ¿de verdad crees que yo mate a no no miya? sí joder claro que sí ese no es no no miya o sea perdón no es no es la oma muy bien una respuesta perfecta te acaban de engañar chaval ¿cómo que perfecta? ¿qué quieres decir? ¿quién iba a pensar que nuestros rivales se rebajarían a investigarnos? va contra las normas ¿no? ¿es Coria del Seirio? te he dicho que no somos del clan Seirio ni te molestes hemos caído de lleno en su trampa ¿de qué estás hablando? según el código no escrito del trío de Ijin no se puede invadir el territorio de los demás pero parece que el clan Seirio lo ha infringido eso significa guerra que le han declarado la guerra a los Liu Mang apaga la cámara no puedes sacar esas conclusiones ni siquiera soy del clan Seirio tu actuación ha sido excelente estoy deseando ver el producto final bueno como has actuado tan bien te voy a decir una cosa que mataste a Nonomiya la persona que mató a Nonomiya soy yo pues te reviento la cabeza que el grupo vea el vídeo que acabamos de grabar además de la grabación de seguridad del almacén diles que es la prueba de que el clan Seirio nos ha atacado sí señor tengo que darte las gracias al principio me preocupaba que nadie regara la semilla que planté pero luego apareciste tú y ahora esa semilla ha florecido un momento que estás tramando escúchame joder no sirve de nada Kasuga el objetivo de Mabuchi es librar una guerra contra el clan Seirio está intentando romper el equilibrio de la ciudad ¿una guerra? ¿por qué iba a querer algo así? ni idea el problema es que dicen que el clan Seirio les ha declarado la guerra a los Mewman y vamos a demostrarlo nosotros ¿nosotros? no puede ser ¿cómo? ¿van a usar el vídeo que acaban de grabar? es lógico pero si no tenemos nada que ver ¿cómo va a demostrar nada ese vídeo? ¿no te enteraste de que Mabuchi dijo que lo usarán para demostrar que el clan Seirio atacó primero? eso y la sonrisa maliciosa que tenía mientras grababa además del resto de cosas raras que dijo huele a chamusquina pero no sé cuál es el objetivo será cabrón pero puedo decir con toda seguridad que Mabuchi quiere poner fin al equilibrio ¿podemos hablarlo más tarde? debemos largarnos ahora que no están los guardias sí, bien visto claro, claro supongo que habrá que hablar con bueno, supongo que con que con quien quiera hablemos le subirá nuestra relación y echar un vistazo con cuidado al final supongo que tendremos que salir nosotros a ver animar a Saeko Sa, no tengas miedo todo se solucionará ¿seguro? bueno, hasta ahora todo ha salido bien, ¿no? supongo que sí hablar con Namba Namba, ¿qué te han hecho? estoy bien he salido mejor parado que tú bueno, tenemos que encontrar la forma de salir de aquí ¿alguna idea? porque iba a tener una forma de salir de esta pedimos ayuda Adachi, seguro que un viejo policía como tú tiene un buen plan, ¿verdad? ¿alguna idea de expoli? claro ¿en serio? sabía que a un expoli se le ocurriría algo vale, ¿cuál es el plan? primero tenemos que quitarnos estas cadenas genial ¿cómo lo hacemos? si lo supiera, ya lo habría hecho esta es de coña y ahora echamos un vistazo con cuidado eh, ¿y para qué es esta habitación? ¿dónde estamos? nos trajeron aquí después de que explotara el almacén nos vendaron los ojos así que vete a saber dónde estamos Babuchi tiene varios escondites en Ijinsho será uno de ellos joder, hace un frío que pela voy a pillar un resfriado no te preocupes los imbéciles no se resfrían cállate, anda un momento ¿y mi ropa? ¿ves esas cajas de cartón de ahí? ¿sí? pues ahí está con todas nuestras cosas pero tenía el móvil en la chaqueta así que no eres el único todos nuestros móviles y carteras están ahí dentro si consiguiéramos uno aunque sea podríamos pedir ayuda eso ya lo sabíamos pero todo depende de poder quitarnos estas cadenas lo hemos intentado pero no hay manera ¿y las tuyas Ichiban? a lo mejor son más débiles romper la cadena por la fuerza esto no va a funcionar vale vamos a probar buena suerte Ichiban venga no te contengas dalo todo si no escapamos nos matarán nuestras vidas dependen de ello Ichiban tú puedes no sé qué no sé cuántas un momento no ceden de todas formas no me carguéis a mí el muerto por eso estamos jodidos no viene nadie ¿no? no nos dejarán morir aquí ¿verdad? es un modo muy poco eficiente de torturar a alguien joder un momento oigo pasos ¿qué quieres? hombre al que le pegamos la paliza y sea atrás es del pelo blanco esos tíos me suenan de algo sí estaban en el almacén el almacén está destrozado gracias a vosotros ya no queda nada y no las vais a pagar no fuisteis vosotros los que lo destrozasteis con el camión no fue cosa nuestra Laoma quiere que demos ejemplo con vosotros ¿cómo quedar ejemplo? sí vamos a rebanaros y enviarles vuestros restos al clan Seirio Laoma también nos ha dicho que nos tomaramos nuestro tiempo para mataros sabe muy bien cómo motivar a sus hombres parece un gran jefe felicidades seguro que habéis tenido suerte pero ahora vais a ir derechitos al infierno ¿cuánto tardarás en romperte? a ver ¿duele? ¿tienes miedo? esa cara no tiene precio a verla de nuevo ya basta monstruo espera tu turno verás que divertido y una mierda cerdo me lo tomaré como un cumplido la verdad es que tiene cara de cerdo vamos a empezar con un aperitivo con un aperitivo el viejo para el del pelo blanco lo siento pero tengo nuevas órdenes de Laoma ¿cuál es? que te mueras ¿qué te ha dicho Laoma? ¿por qué le estás quitando las cadenas? esto es todo lo que puedo hacer tendréis que descubrir el resto vosotros solos ya tenemos nuevo miembro para la banda es nuestro golpe de suerte ¿verdad? puentes gracias para ti aún me queda algo de suerte ¿qué relación tenéis? ni idea pero lo invitaré a comer si volvemos a vernos queréis dejaros de chachara lo siento os voy a salvar no tenemos nada íbamos con los puños desnudos bien vale no pegan nada muy fácil el combate ¡mierda! ¡mierda! vale vale saca a abre al capitán que me va a comer los huevos joder más lento el caballo del malo esta vez no madre mía por cierto hay una nuevo rango laboral así que subimos bien mi móvil sigue aquí pero no hay cobertura parece que no vamos a poder pedir ayuda exacto no podemos hacer nada ¿y qué pasa con el tío de la máscara negra? nos ha salvado pero ni siquiera sabemos quién es Ichiban ¿alguna idea? nada si nos ayudó eso significa que no es un Liu Mang ¿será del clan Seiryu? no eso está descartado no lo arriesgarían todo por colarse en una fortaleza enemiga pues estaba muy bueno era como una estrella de K-pop de K-pop joder ¿en serio te van esos tíos? tiene que ser eso ¿el qué? a lo mejor me equivoco pero yo diría que está con los Geo Miyul buah la tercera la tercera fuerza lo que nos faltaba al duro ¿estás seguro? eso ¿por qué no se iban a rescatar los Geo Miyul? ¿quién sabe? esos tipos son de los más escurridizos ya visteis como apareció en el escondite de Mabuchi para sacarnos de aquí así que por descarte fueron los Geo Miyul ¿no? solo es mi intuición de expoli creo que primero tenemos que centrarnos en salir de aquí sí ok tenemos objetos habilidades vale todo a full una araña claro que sí una preciosa slapjack no sé qué coño es eso la cosa es que aquí ah si podemos guardar aquí energía X más energía X podemos recuperar la vitalidad aquí señores lo vamos a dejar aquí por hoy lo vamos a dejar aquí me parece un sitio un sitio interesante para dejarlo porque va a haber mazmorra está claro no sé cómo de grande no parece tampoco esto no lo sé prisión subterránea de Liu Mang así que creo que el mejor momento para para dejarlo porque si nos liamos a hacer combates a saber y luego a lo mejor más adelante no podremos guardar así que creo que lo mejor es dejarlo aquí que podemos guardar la partida así que nada como siempre espero de verdad que os haya gustado el vídeo espero que os esté gustando esta partida Ayakuza Like a Dragon y si queréis ya sabéis nos vemos en el próximo un saludo